hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre vamos que nos vamos que el último tratamiento ya que lo que antes de empezar la cría los paros ya van al mundial y esto lo que nos queda ya mira cómo está lo para que está rabia muy contento estoy de verdad con lo que estoy viendo aquí de paro y con todo la verdad eso es una hembra no tiene sangre y lo es un huevo pero bueno mejor o verdad señores tratamiento para la cándida para la cándida y yo ya le voy a encontrar esto vale para las tricomoniasis erróneas y para la cándida viene para las dos cosas la verdad aunque no venga aquí para lo que vale vale y la vez curativo y preventivo 3d 3d lo veo no va a estar aquí pues señores pues vamos que nos vamos que os voy a decir yo cómo vamos primero que esa 20 kilos de comida de preparación a la cría 20 kilos de piense ahí a la usaca que le vamos a hacer después de segundo pimentón blanco que ya lo tiene por llevado lo tiene lo veo no tiene otra de pimentón porque que tenemos robo robo que tenemos amarillos amarillos vale un poquito más para que se vea el pimento vale hoy para que esto una putada pero que a mí me toca un trípode un momentillo corto y digo porque voy a abrir porque es que es imposible abrirlo con la cola pues ya está abierto vale esto no me hace falta o este o el davian b que es muy bueno que el 3 biotic o el de la ta cualquier más que un probiótico en condiciones quizás hay muchas marcas más pero un probiótico bueno sobre todo que no tenga dores es que no tiene dores el davian b tampoco tiene el de la ta tampoco tiene muy bueno los tres que podéis todos los podéis localizar a tiendalcanario.com todo lo que queráis vale como vamos a ver recopitulemos 20 kilos de pienzo el pimentón blanco que esta relación poquito más para que lo veáis cuánto le he hecho de de para los hongos tratamiento 11 días si tiene hongos como es preventivo 7 cuantos le he hecho la mitad del bote que está más o menos medido lo veis que es blanco por eso utilizo yo esta marca no da dores mirad blanco ya hablaremos de dores en otros productos que me trae aquí otros productos que dan dores seguro la mitad gramos arriba gramos vamos a los veos no de esos unos 50 gramos la chau a 25 kilos de comida vale 25 kilos 50 gramos que sale a dos gramos por kilo tratamiento esto como los quiero hacer grandes hay tribiotis como vamos a hablar de tribiotis pero bueno porque porque no hace falta para la flora de la paro ahora porque no entre los tratamientos lo hemos reventado la verdad tribiotis como los válidos como el pasto sea un puñal o tímetro lo veis que no tampoco tiene dores por este dolor que tiene blanco lo que no interesa el color del póndor blanco vale echar el protector hepático si queréis echar lo que queráis vale este tratamiento es para los hongos ya hemos acabado con el cocidio las armonelas o las armonelas y ahora los hongos cuando terminemos este tratamiento nos esperamos una semanita la recuperamos terminamos tratamiento escuchadme bien terminamos tratamiento una semana de descanso con el siguiendo con él con un recuperado de probiótico 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 bueno en la que queráis la marca que queráis lo recuperamos empezamos a meterle vitaminas en esa misma semana le metemos probiótico con vitaminas y vaya a ver lo que ustedes tienen una muy buena calidad los paros están ya perfectamente limpio perfectamente de todos estos tratamientos que yo hago y ya os digo yo que no porque de a mí esto funciona un cien por cien vale voy a coger lo mezclo y vaya a ver cómo lo es un momento y valen con esto señores falta movida y ahí vamos y a eso lo ven a rellenar mira aquí yo lo he hecho más o menos en un lado y con nueva esto se lo tienen que comentó como yo ya más o menos tengo controlado lo que comen y hacen a ver lo veis yo lo he hecho siempre a un lado a un lado y le he hecho de uno y así ya con el tiro mira y así teníamos que tener los paros más que perfectos con caca de esto con la batería mira lo veis yo estoy comiendo y ahí empieza el tratamiento que lo puede ser líquido como queráis y ahí están los palos bueno se están dando ahí los picos y aquí por todo estos paros están ya para poner cacas perfectas todo blanco porque están cagando del pigmento blanco todo blanco lo veis mirad pero las cagadas perfecto blanco como yo quiero que estén cagando vamos a ver si de los rojos de los rojos intensos van con la blanca en primera postura apuesten apuesten yo creo que sí es la sensación de que sí ya lo veremos ya lo veremos ya lo voy a ver usted de los rojos intensos que están por aquí mira avisa corrona blanca de primera postura a ver ya lo enseñaré ya lo enseñaré vale este es un paro bueno 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 muy bueno yo nunca he tenido más de salud que este año nunca eh a los que no quiero hacer tratamiento que no lo hagan a los que me dicen que por qué le he hecho esto y no me vacuno yo pues mirad que le hago esto lo paro y por qué se lo hago porque el veterinario siempre te envía tres cosas y estoy harto directamente pago del veterinario lo hago yo y se acabó y no estoy perdiendo el tiempo para mandarme todo lo mismo y así sé que esto funcione que lo quieras de que lo hagas que no que no lo hagas y lo más importante es que me diga por qué lo hago mi paro primero porque es dos míos segundo porque yo considero que es lo mejor tercero porque está consultado con un veterinario y cuarto cuarto que es que me diga por qué no me hago yo pues muy fácil tú que me estás viendo para pinchar con el la vacuna del coronavirus y nadie te ha dicho nada tú te pincha porque tú quieras sin que tú haces las cosas antes de que te salga es decir tú te estás pinchando una vacuna para que no te afecte gravemente una enfermedad que todavía no lo tiene o si lo coge en teoría para que no te ponga más malo pues esto es lo mismo esto lo estoy preveniendo que si tiene cualquiera de estos hongos que todos mis pollitos las cambien sin prevención y es lo que hay para que os quede claro lo hago porque quiero y porque puedo se ha acabado y ya está y tan respetable es lo que yo hago como lo que haces tú que yo siempre te voy a respetar pero no me diga a mí que lo que tenéis que hacer eso no es por no ustedes por dos o tres que hay que son los animalistas radicales que os jodan que os jodan animalistas radicales hago lo que me da la gana aquí ha estado el ceprona y diría que nunca ha visto un aviario más sano que esto con mi certificado veterinario y con mi factura si me queréis hundir por youtube os van en fin señores hasta otra amigos los canarios hasta otra mi youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo cualquier duda ya sabéis la tienda el canario.com que estamos por ayudarlos punto que el animalista que está ayudando a los perros callejeros o los gatos callejeros ese tiene mi honorable pero que está aburrido en su puta casa viendo mis vídeos para sacarme farta que te jodan cabrón te lo digo a ti a ti ayuda a los animales que hay muchos animales abandonados muchos animales pero no me jodas a mí porque yo tengo todo legal chaval que lo sepa o chaval o lo que sea y la asociación de sevilla vale que es una asociación de sevilla que te jodan venga señores hasta otra amigos los canarios hasta otra mi youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo mira que pedazo de ejemplar que no ha podido el concurso un gran saludo y y y y